¡Vamos! ¡Vamos! Pues sí, señores, esa es la verdad Hay un señor de tal en razón Inteligente, despierto y gentil Te brinde junto siempre al corazón Yo lo voy a decir Se nos voy a decir Lo tengo que decir Y no quiero decir Le dicen al señor Le hace gran sensación Bailando y cuidando el sol Tiene igual expresión Le gusta el baile y el verso de amor Bailando el muro y es un gran campeón Es Santiago y es muy trabajador Y es muy querido en toda la nación Yo lo voy a decir Se los voy a decir Lo tengo que decir Y lo quiero decir Y lo que diré Y no quiero decir Y lo voy a decir ¡Aquí se le lleva a mi amor y el ron! Acá No me he visto ángel Ajérdate con las entrevistas que yo me voy a...